¿Vamos a tirar ruleta entonces ahora o qué? Vale, la partida anterior no tocó un Tana, vamos a quitarlo Y vamos a meter el ruleta ahora Y a ver qué sale Y si sale algún pick de estos 8 y no lo va Que siempre baneo, pues eso ¡Eh! ¡Uh! ¡Guanyu bien rico! ¡Penrid! A ver, es un matchup Ganable, ¿no? Puede ser peor, podría haber sido peor La verdad, debería poder ganar fácil Vale, Trans Trans, Brep, o sea Regrowth, Hydras Brawlers ¿Ha sacado a su main? ¿Qué lo tenía al 10 o qué? Ruleta de solo Arty, Oru, Chintián, Atena, Atlas Merlin, Baku, Karipdi, Clio, Farnir Ganesha, Geb Jormund, sí, claro, no, sí, sí Joder, o sea, si tenemos en cuenta Que el mejor pick que me puede tocar ahí es Odin y Mulan La partida contra este pavo con Tato fue un éxito rotundo Esperemos que Guan Yu contra Fenrir No sea diferente Ya te saldrá alguno ¿O no? Joder ¡Ha enviado el puto Blue! Estoy muerto Puta, tío Me ha dado el 1 Finalizamos ahí el capítulo 3 ¿No quieres que juegue más de esa o qué? ¿Solo porque quieres verme con picks de mierda? Ten en cuenta que si son picks de mierda Hay un 99% de posibilidades Tienes un grande Yo, Percival 99% de posibilidades de que no gane O de que la partida sea una mierda, ¿sabes? Tato te tiene rencor Ya, la verdad es que sí Lo peor es que le saco pasta Y nivel Yo, Diego Muchas gracias por eso, dos meses Si es que las dueles están mal planteadas, tío Están mal planteadas las dos ¿Por qué le saco pasta? Nadie lo sabe ¿Por qué le saco nivel? Porque me he hecho dos bufos Y él se ha hecho uno Vale, Diego La Fer no se lleva a nada, supongo Ay, que están 1.300 Se ha quedado para full trans No No, no Sale bien la jugada, raza No, si lo mato Ah, cariño Me hace Me hace Perfecto Suficiente a la tarea A la mano Ah, cariño No 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 Oe, tío Son tres minias Una de vida, cabrón A ver, ahora es la única forma Que tiene el pavo De matarme y demás Lo bueno es que Me lo voy a reventar Aquí de un tres A ver si me salta Vaya puta humillación Hermano ¿Qué pasa, Eddie? A ver, tiene el sand O sea, el escudo A ver, esto lo aseguro yo For sure El pavo ha salido al blue Esos bichos Cuando matas a alguien Aparecen Te dan experiencia Y luego Cuando estás dentro De la zona esa Tienes movement speed Y hacía otra cosa Que no me acuerdo Pero vamos Genial ¿Tú crees Que esa ha sido La play Mi comba? Quiero baitearle otra vez Porque lo voy a matar Pero Bueno Pues muchas gracias Por cortarme el blink O sea, el baqueo Te ha cazado el shell Te has baqueado Estás perdiendo la mitad De la torre Y yo me he baqueado Perfecto Cuando mueres Estás en la mitad De respawn ¿Cómo? Cuando mueres ahí Respawnes En la mitad De tiempo ¿Qué haces? ¿Que sí o qué? Pues eso está bastante bien ¿Eh? ¿Qué haces, tío? Bien Wanyu Bien La verdad Que Wanyu Un derrate Súper un derrate En duel Pues tienes una ulti Que prácticamente No te la puedes Hay dioses Que no se la pueden quitar Con nada Baitea muy bien Tiene mucho daño base Y además Te lo buildeas Así como Como me lo buildeo yo Y no veas Lo que quitas Cabrón Y la ulti Eso Nadie se suele hacer Biso Nadie se espera Que Que insta Te bajes del caballo Con la pasiva full cargada Vamos Lo que le hice a la Kali En la partida En la duel anterior Que juega con Wanyu En el En el canal Pues va a quedar Voy a pillar el Hydra Voy a irme al Red Y luego me voy a hacer el Fire Si el vago que venía a pegarme Pues lo mato Y si no pues Pues no Tienes que darle Tienes que darle A tus aliados Con el 1 Saul No No tenía el 1 Para hacer la cancel Verdeo Hey Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!